Actualmente se ha estado hablando mucho de la película Oppenheimer y como muestra como los científicos estaban sumamente concentrados para crear un arma de destrucción masiva ya que por un lado estaban lo que son los aliados mandados por Estados Unidos con Oppenheimer y un grupo de científicos para crear esta arma y por el otro lado estaba lo que eran el eje donde encabezaba Alemania con Werner Heisenberg y ya en la película describen mucho mejor todo eso ya sabemos quién ganó evidentemente pero ahora vamos a mirar al otro lado de la acera es decir las víctimas en este caso Japón y aquí es donde entra la historia que te voy a contar de Keiji Nakazawa este japonés nació en 1939 en Hiroshima ¿te suena? si, esa ciudad donde fue lanzada la primera bomba en 1945 él tenía 6 años cuando esta bomba cayó en su ciudad natal y si te preguntas si, él se encontraba en el lugar de los hechos e increíblemente sobrevivió luego de caída esta bomba y él presenta en el lugar su vida se convirtió en un verdadero infierno y lo que viviría posterior a eso lo marcaría para siempre es así como solamente tiene un recurso a la mano en que soy bueno, en que soy poderoso, en donde puedo llevar mi mensaje si, en lo que son los dibujos del manga y en la escritura y es aquí cuando empieza sus grandes obras tras publicar varias obras increíbles la que mayor tiene repercusión y mayor fama es Hada Chinoyen esta historia es sumamente increíble tenemos una altitud de 3600 pies el objetivo se encuentra en la mira, danza en la bomba enterado, lanzando bomba y es una biografía de lo que él pasó algo que lo hace totalmente espeluznante que pasó ese 6 de agosto inclusive hablan previo a ello y durante ese día y lo que sucedió posteriormente este lo presenta desde un niño de 6 años el cual es el mismo evidentemente y recrea todo lo que pasó durante ese día inclusive como mueren los familiares como lidia con su mamá embarazada luego de que esta bomba deja todo totalmente destrozado esto es horrible todos son zombies cuando veas esta película que tiene dos partes vas a quedar totalmente sorprendido porque muestra explícitamente lo que él vio en ese momento la muerte de sus seres queridos como hay escasez de alimentos como quedaron sin hogar como quedaron cuerpos regados por todos lados y él con su madre embarazada su madre a punto de dar a luz como luego de esta bomba llega la lluvia radiactiva que termina de hacer agonizar a muchas personas que estaban inclusive con la carne viva el calor de 4000 grados celsius la explosión y el fuego provocaron la desolación en tan solo un instante pero la lluvia radiactiva le siguió y fue el desastre secundario esto y mucho más lo verás película que te hará llorar sin duda alguna y que te entrará desde su perspectiva como el sufrimiento de la población civil puede llegar a repercutir de manera tan pero tan profunda en el televidente no lo vivimos pero imagínate todo lo que tuvo que pasar él y que transmitió en estas dos películas inclusive en el manga lo grandioso es que el manga te muestra mucho más de lo que te muestra la película inclusive su padre fue preso en los tiempos de Hiroito ya que su padre estaba en contra de la guerra lo que decía el emperador era palabra sagrada es por esto que él estar en contra de la guerra es puesto preso e inclusive ya es mirado por su pobladora de manera distinta porque le dicen no, tú no eres bienvenido aquí en la comunidad tu padre es deshonra a los japoneses está en contra de la guerra porque su padre siempre fue pacifista y eso se lo heredó a él de hecho él hace muchas críticas inclusive a los japoneses a Hiroito al imperio y también a los estadounidenses evidentemente por lanzar esta bomba por eso esta historia fue censurada en Japón ya que habla en contra de estos líderes japoneses como también en contra de los estadounidenses siempre siempre fue en contra de la guerra y siempre dio un mensaje claro que esto no beneficiaba a los civiles quien eran los que sufrían verdaderamente la consecuencia de la guerra ese mensaje es esperanzador como aquel que le dijo a su papá intentaré hacerlo bien recordaré todo lo que me enseñaste y tendré una vida muy larga y vaya que lo hiciste bien a Kazawa nos dejaste unas joyas de manga y películas que serán recordadas por la posteridad la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima acabó con más de 200 mil personas además la radioactividad que permaneció en el aire afectó a los soldados y a los familiares de las víctimas que acudieron al sitio poco más tarde ellos sufrieron leucemia y cáncer